Rochi R.D. sigue rebosado de celos, caminando por las calles del despecho y la emprende en contra del alfa. Y sí, tiene que ver con el robo de Honguito. ¿Cómo? El robo de Honguito. Porque parece que Honguito apretaba. Se los dije desde un principio. Hay gente que le encanta beberse su tele Honguito y dice que Honguito te ponía a alucinar de las cosas ricas que hacía. Ah, ya tú sabes. De ahí que viene el apodo, supuestamente. Parece que a los poques eso fue lo que le conquistó. Ah, pues entonces Rochi sigue la alcaldía mamando solo. Correcto, sí. Cantando solo. Ustedes saben que Rochi es más chismoso. Mira, él tiene una invitación abierta a los dueños del circo. Ay, sí. Y así porque más chismosita que Rochi no hay. Vamos a ver un en vivo que hizo acabando al alfa donde lo mínimo que le dice es canta malo. Así que estíralo. ¿Canta malo? Yolando. Canta malo. Tú puedes gritar todo lo que tú quieras, pagarlo alto y toda la gente para que te hagan videos de vaina. Ahora que el like te ha prendido. Dije, para que te hagan videos, dije que tu disco está pegado. Tú no cantas nada. Tú eres un canta malo y ya ha tenido el movimiento haciéndole daño detrás de la mano de Santiago Matías. ¿Me entiendes? Ustedes no pueden bregar. Firmando un guito de que en demagogia y de todo el chamaquito. Que yo lo quiero un paquetón como quiera. Pero a ti es alfa. Lo mío y lo mío es contigo. Porque tú no puedes venir y que aquí ya te. Tú tienes que dar a como entregarla. El movimiento lo estamos controlando nosotros. No nos venga a diva. Tú no corre. Por eso que tú aquí no tocas. No te quieres pagar. ¿Y quién lo vas a contar? Es que tú te quillas por no. ¿Y dónde tú vas a cantar? No es que dices que tú cobras mucho. Dices que no te quieren pagar porque los discoteques lo dan un millón por el hombre. Es que lo que tú pides no lo dan. Ah, don, ah don. Entonces lo que ellos te ofrecen, tú te llenas de odio. Porque tú sabes que no vale nada. Entonces la vaina con un guito no va a nada. No venga. Pero cada vez que ustedes la vaina es alfa. Oye, el canta malo. Que quieren ni que comparar con un albis guerra. Que le dañó el disco a Cardi B. Le llegaste. Por si se te olvida. Que Nicky Jan ya no quiere grabar con nadie por él. ¿Me entiendes? Que ahora está aquí mi cuerpo esperando un disco de Nicky Jan y se ha tardado porque lo que alfa lo daña lo disco. ¿Me entendiste? Por ti alfa daña a disco. Que apagate el nino frital. Que el nino no suena porque se montó contigo en un disco. Igual a Jaraka. Ese mismo. A ti. No te me guille. No te me guille. Tengo agua récord. Ay, pero ese espan. A doble de ese espan con salami. Sí, es que es cuando te roban a alguien, mi amor. Ah, ese espan con salami. Ha hecho estragos en la música urbana. De las 19 cosas que dijo, dos fueron verdad. Que le dañó el disco a Cardi B con el pan con salami. Y otro que dijo también el guaremate. Que creo que fue el que a Galleteonguito. Dijo que él no toca aquí. Es verdad, él no toca aquí porque cobra muy caro. Ahora, les voy a decir una cosa. Cuando vayan a Estados Unidos, solamente suena el alta. Es verdad. Es verdad, por eso es que él está allá. ¡Groseramente! Sí. Y no solamente en Estados Unidos. Porque no es una vez que la ponen. Porque yo me voy al lugar y yo digo, pero señores, le digo a los DJs, no hay más canciones que poner. Es que le quedó. Y dicen, es que la gente lo pide eso. Y al patio le quedó pequeño al alfa y el alfa lo sabe. Por eso es que él cobra cuando 70 mil dólares por canción, aquí no se los van a pagar. Lo que yo tengo entendido. Ahora, si él apagó a Cardi B con el pan salami, pegó a Cherry Kong con la mamá de la mamá de la mamá. Lo que tengo entendido, señores, de fuente oficial, es que hay guerra de escuadrones y que ahora mismo el golpe que ha sufrido Rochi con relación al odio de Honguito le ha afectado bastante. Así que vamos a tener a Rochi para rato porque él va a seguir desahogándose las redes porque Real y efectivamente le dolió mucho. Esa traición que él entiende que le hizo a Honguito porque a Honguito lo recogió de la nada, lo hizo artista y Santiago aprovechó el problema y le dio por donde más le duele. Hay una guerra de cuadrones. Que la cogió una muchachita. Una niña. Le rompió su intimidad por primera vez. La hizo mujer una y otra vez. Ahora, ustedes saben que el escuadrón de la maldad tiene muchas personas. Y cuando Lofoque quiere sabotear a alguien, manda a unas personas, ¿cómo es que dice él? Equipo táctico. El equipo táctico. El equipo táctico. Que vayan a otro Instagram, tumben cuentas. Miren lo que están haciendo la gente del escuadrón de la maldad en las presentaciones de Rochi y R.D. Pero ¿por qué hablan del escuadrón de los delincuentes? Ah, otra cosa. ¡Honguito! 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 Claro, esto es bastante desagradable Que tú estés tratando de hacer un show De llevar una dinámica Que es difícil ganarse el público cuando tú estás en vivo Y te bosees el nombre de tu exmujer, mi amor Ojalá que esta guerra se quede en las redes sociales Y que no trascienda y se vaya a amar Pero vuelvo y te repito Hay guerra de escuadrones No creo que se vaya a lo personal Porque me di cuenta que Rochi sigue a la nueva cuenta de Honguito Y supuestamente Rochi es el dueño Del nombre Honguito Wa Entonces hizo su advertencia Diciéndole a la gente de Alofoque Que son los nuevos dueños de la carrera de Honguito Que se abstuviesen de utilizar El nombre Honguito Wa Porque le pertenece Mientras tanto Rochi tiene que ser fuerte Para aguantarte el bullying Porque esto va a durar por lo menos una semana más Porque las noticias son efímeras también